Emanuel Lubezki es un fotógrafo, productor y director de cine mexicano, conocido por sus innovadoras técnicas de captura de imagen que lo han posicionado como uno de los elementos de producción más respetados y galardonados en la industria del cine. Lubezki Morfester comenzó su carrera en la televisión en la década de 1980 en una peculiar serie, hoy considerada de culto, llamada La Hora Marcada, producción de terror que experimenta con el lenguaje televisivo de la época. En esa serie coincidieron su compañero de la universidad, Alfonso Cuarón, y el director tapatío, Guillermo del Toro, situación que propició el surgimiento de una entrañable amistad entre los tres. Actualmente, Lubezki colabora frecuentemente con Alfonso Cuarón. Han sido amigos desde que eran adolescentes y asistieron al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México. Juntos han trabajado y pulido su estilo cinematográfico en seis películas, solo con tu pareja, A Little Princess, Great Expectations, y tu mamá también, Children of Men y Gravity. El trabajo realizado por Lubezki en Children of Men lo puso en la mira de los expertos en cinematografía, ya que utilizó una serie de nuevas tecnologías y técnicas distintivas. Sin embargo, es su impresionante dominio de la luz natural lo que ha hecho de su técnica una marca estilística reconocible. El Chivo, como también es conocido, ha trabajado con una gran variedad de directores, incluyendo a Mike Nichols, Tim Burton, Michael Mann, Martin Scorsese, los hermanos Cohen y Terrence Malick. Su trabajo ha ganado varios de los premios cinematográficos más icónicos, como Critics' Choice Movie Awards, premios de la American Society of Cinematographers, los BAFTA y actualmente ostenta dos premios Oscar. En 2010, Nike encargó a Alejandro González Iñárritu la realización de Right the Future, un comercial de tres minutos que difundió en YouTube con motivo del Mundial de Fútbol. Esta producción permitió que Alejandro González Iñárritu y Lubezki colaboraran por primera vez. En 2014, Lubezki apoyó a González Iñárritu con la fotografía de su película Birdman, filme que hizo ganar al Negro el primer Oscar de su carrera. Para su próxima película con Iñárritu, Emanuel se propuso una nueva meta, rodar con luz natural, logrando así una estética impecable para The Revenant, película estelarizada por Leonardo DiCaprio, nominada a 12 premios Oscar y a una veintena de premios alrededor del mundo. Información Rosa Tobar Notimex Comunicación Global